¡Hola, amigos! Yo soy Kenny A2 y yo, Eloisa A2 y bienvenidos a un nuevo... ¡Patimo! Devolví a la intro, perdón, aún no me lo aprendo. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Kenny A2 y yo soy Eloisa A2 y bienvenidos a Team A2. ¡Holi! ¿Cómo están? Yo estoy muy enferma. Ella me enfermó, creo que me está enfermando, aún no estoy completamente enferma, pero me estoy enfermando. Yo siento que sí porque ya le empezó a doler la cabeza. Y me senté los ojos como llorosos. Como llorosos, ¿no? Bienvenidos a un nuevo video que este video que Nia le puso un pastel sin receta. Pastel sin receta, Shale. Aquí hay un truco. No, 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 no. Ellos saben hacer pasteles porque... No puedo decir más, pero... Digamos que ellas saben hacer pasteles porque fue un programa. O sea, hay muchas recetas y yo no me sé ninguno porque... Pero ya no me acuerdo de nada, Palo, ya no me acuerdo de nada. Pero bueno, básicamente... Ni siquiera sé que llevo un pastel. ¡It's not my problem! Ni siquiera tenemos máquinas para hacer. ¡It's not my problem! Lo vamos a hacer a la antigua, batiendo y todo. Lo vamos a comprar todo así. Pero bueno, vamos a ir al súper y vamos a tener 15 minutos para buscar los ingredientes de nuestro pastel sin receta. Es decir, no podemos ver en Google, no podemos ver en nada. Lo he hecho, eso es trampa. Y pues tenemos que recrear un pastel del sabor que tú quieras, del tamaño que tú quieras, de la decoración que tú quieras, pero sin receta. ¿Se puede los de cajita? No. Oye, pues no. Pues en este caso, ¿para qué grabamos esto tú? Pues que nunca he hecho un pastel. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video. Y espero que les guste mucho. Así que vámonos al súper. Adiós a nuestros hijos. Él ya es de Loíza. Ya Octavio se volvió de Loíza. Y Ramona sigue siendo mía. No, no, no. Ramón sí ya es mía. Ok, hemos llegado. Y voy a poner cronómetro de 15 minutos. ¡Ah, palo, mi pestaña! ¿Verdad? Mis lashes de Rose House. ¡Adiós, te veo! ¡Adiós, palito! ¡Adiós! No me copies. Yo no tengo ni idea de cómo se hace un pastel a ayudar. No me copies lo que yo llevo, ¿eh? Oye, no sé cómo se hace un pastel. ¿Qué hago? Vamos a llegar primero por la harina, huevos y leche. Pues mira, parece que es esta. Voy a hacer trampa y voy a ver una receta. ¡Vete! ¡Vete tú! Harina, huevos, leche. ¿Qué hago? Estoy estampando en todos lados. Se me están viniendo muchos ingredientes a la cabeza. Ya sé, te voy a hacer de chocolate, como medio brownie. Llevo ahorita harina, azúcar, leche, mantequilla. ¿Qué hablas? Puras mentiras. Puras mentiras. ¿Qué más se le echa? Ya, en verdad, ayúdeme. Ya le dijiste, te vi, maldita. ¡Ayuda! La cámara le dijo. Podemos llevar uno de estos para decorar. Quiero nuez. ¡Ay, qué cara! Yo no sé qué se le echa. No pusieron reglas. No aguantes a mi carrito. ¡Ay, no! ¡Pinche palo! ¡Lárgate, pues! ¡Adiós! Acabo de ver a la que viene pasando por aquí. ¿Qué hago? Quiero ganar porque siempre pierdo. Ahora, lo que necesitamos ya por último es crema ácida. Crema fresca, crema fresca. ¿Qué es crema ácida? ¿Qué es crema ácida? ¿Ácida? Sí. Oigan, yo ya acabé. Ya se llegó el tiempo, pero necesito encontrar una cosita para echar el pastel. Así que voy a ir adelantando trabajo. Esta es la que necesitamos. Nada más que me voy a llevar dos y dos. Por lo que veo, le falta tiempo a la mujer porque no sé. Ni sus luces. O sea, ya me hubiera dicho que ya terminé. Contéstame. Ya terminé. Eso. Te andaba buscando. Ya tengo rato. Oye, ¿por qué aceite tú? ¿Vas a hacer panqueques o qué? Porque se le echa aceite, que yo sepa. ¿Viste una receta tú también, verdad? ¿Tú también? ¿Cómo que tú también? ¿Cómo que tú también? ¿Acaso tuviste una receta, palo? ¿Acaso tú hiciste trampa, palo? Oigan, ya vamos a pagar y los vemos en la casa de Nubecina. Porque nosotros no tenemos horno, ¿ok? Así que Ana nos va a prestar su horno. Y traigo brad de encaje. A nadie le importa, pero bueno, bye. ¡Hola! Tenemos nuevo sed porque la de nuestra amiga Nube ya es millonaria. Aquí, como pueden ver, tenemos todos los utensilios, todas las cosas que se van a utilizar, los ingredientes, los utensilios, de todo. Y pues nomás queda comenzar. Mi pregunta es, ¿va a haber tiempo? ¿No? Una hora. No voy a alcanzar. Tenemos una invitada especial, se llama Robin. A mí no me cae bien porque me he mordido. Incerto video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En sus marcas... No, no me tromó. No se vale que me copies. Oye, eso no está avanzando. Está para atrás. Estamos regresando a las andadas de antes, Ana. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento bien. Me estoy muy emocionada. Me estoy muy emocionada. Esperemos si tengan vistas, chicos. Para pagar la renta a la Nube. Ay, esto no se debe de ensuciar todavía. Estúpida que soy. Primero. Ay, oye, qué inteligente. Empezamos mal. Oigan, hemos notado que las vistas de YouTube han estado bajando para muchos creadores de contenido. O sea, no nada más nosotras porque pues... Realmente nosotras ya no vivimos de lo que hacemos en YouTube. Otros creadores de contenido que su mayor fuente de ingresos y cosas así es... ¿Qué es lo que interrumpan? A mí no es la tensión, a mí no es la tensión. No sé qué se le echa primero, no sé qué se le echa después. Bueno, continúo con mi técnica de hacer. Les contaba que siento que para muchos han estado bajando el contenido, a pesar de que el contenido ha sido bueno. Me ganasco los huevos. No, cha. Ay, a ver. Se mira bien tu nata. Te encanta. ¿Por qué? Vamos a echar media taza de azúcar. ¿Por qué? No sé. Hay mucho azúcar y yo no voy a decir nada. Dime si hay mucho azúcar, por favor. No, yo no voy a decir nada, no te puedo decir porque estoy compitiendo contigo. La leche, la leche, la leche. La leche, la leche. Con razón estaba muy tieso y... Échale poquito. No voy a decir nada. Ay, la mantequilla. Ay, la mantequilla. Se me estaba quemando. ¿Por qué a mí no me sale? Quédate menos y trabaja más. Rocha, agarraste las más corrientes. Tú las agarraste. Es que cuando le eche la mantequilla se me va a guadir más. Miren, vean esta mezcla. Te voy a robar de cabo. No. No me puedes robar nada. Tienes que hacer tu receta. No me robaste mi taza. Y si te sale... Ay, no mames. Una taza no es un ingrediente. Y si ya sale más... That's not my fault. That's your fucking problem. And you need to fix it. Ok? Bye. Yo le gringa, ¿no? Ahora voy a vaciar la mezcla. Así. ¡Mantequilla! Ay, no. Qué enojada. ¿Por qué estás enojada, Palo? Porque no me sale. Ay, qué venidito. Oye, como que te está yendo muy bien en este challenge. Sí. Es momento de que meta mis panecillos al horno. Y me hacían microondas. Como les dije anteriormente, es súper, súper importante mantener tu mesa de trabajo limpia. Cosa que mi hermano no está haciendo. Que sí. ¿De dónde estás limpiándonos? Yo limpié aquí mi pedazo, mira la mitad. No miro. No miro. Está ya bien tu mezcla. ¿A qué le gusta? Me voy mezclando la mantequilla. Yo todo lo tuyo. Pero ya está bien. Pero cómetelo, pues. Vamos a cerrar la misión. Casi se te cae todo, Palo. Es momento de hacer mi betún. Ay, tío, ya tengo 40 minutos. Me voy a poner a hacer mi betún. Todo me está saliendo de la frijada. ¿Cómo vas, Palo? ¿Por qué mal? Pues me van a hacer. Como de lo chico que no hay reglas, pero no hay reglas. Hola, Alfred. Hermosa. A mí también está en la banda de este amigo. Saludate vos, que estamos en regreso. Que regrese. Que regrese. Lai si quieren que Alfredo regrese. Algunos ya venimos más difíciles. Lai si quieren que Alfredo regrese a grabar nosotros contenido. Suscrímate, perdón. Dice que se desnuda a los 2 millones de suscriptores. Qué feliz amigo. ¿Chocolate te molesta? No, te pregunto. Ay, tu madre me llevó todo lo que viste. ¿Parte para qué? No, chicas, te estás metiendo la boca de leones. Bueno, mis pasteles están a punto de salir. Los de Eloisa aún les falta un ratito. Y yo solo estoy preocupada por una cosa. De que te lo dije. De que te lo dije. De que vas a ver, Palo, eh. Ya que ella ya va ganando ya, todo se vuelve dulce. ¿Qué vas a hacer? Lo digo. Ese pase que así lo compras hecho. Puro Ferrero, puro Kinder y pura Nutella. Y tú, Beto, ¿qué pasó? Lo digo, lo chas. Ya, lo digo. Encárrate de tus asuntos. Me va a quemar el pan oye. Oye. Esto se puede lavar, ¿verdad? Ay, está hecho agua. Ay, maldita. Me encanta tu Beto. Es que es un cheat game. Es lo que tú no sabes. Mira, te siguen sentiendo conmigo. Te vas a meter. En graves problemas. En graves problemas. Ya cállate. Pues mira, puedes decir lo que quieras de mi Beto, pero ya me te voy a entregar algo que se llama pastel. No una rata de leche. Voy a necesitar unos platos. ¿Qué te gusta? Pues sí, no sabe. Bueno, ahora sí. Vamos a esperar que se abrí un poquito. Pero la idea es sambutirlo en todo esto y después meternos a congelar para que se haga como... Va a quedar rico, palo. Ahora estoy adelgando Nutella a mi pastel de tres leches. ¿Por qué se me está abriendo? Oh, oh, oh. Houston, ¿estamos en problemas? Nos vemos. Y no van a ponerlo por loco. Yo voy a editar y te pondré. Bueno, la... ¡Ok! ¡Terminé! Bueno, mientras el pastel de mi hermana sale, voy a meter el mío a congelar un ratito. Oigan, yo creo que Luis utilizó regla para su pastel. Salieron muy uniformes, parejitos. Pero mira, mi contrate también es el sabor. Así que si saben ricos, eso también va a salvarlo. Ay, me voy a ayudar. Qué lindo. No, ya está duro. O sea, bueno. Esponjoso. ¿Quién quiere comida? A mí no me cae bien esa perra. Y güey, es que es muy traicionera. Es una perra muy traicionera. O sea, de repente es como que súper linda, llega como que la mejor perra del universo y te tira la mordida. Ay, no, yo no lo confío en ella. No, mamá se tira la mordida. Hermana, ya sé. Es que tú estás jugando a crepas, Shrek. Sí. Sí. Se mira healthy. No sé ni qué. Es como que me ha hecho un pastel. Es como una masa de crepas, pero gorda. Mira, es la primera vez que hago un pastel y aparte sin medidas. Pero gorda. No me veas. Es que quiero verte. A ameritar. Lindo. Ok, es momento de que nuestros amigos de equipo prueben... El jurado vaya. El jurado vaya. Prueben nuestras creaciones. Este es el resultado de Loisa. Este es el mío. El mío ya se ha hecho esto porque Loisa tardó demasiado tiempo y pues las mías se deshicieron. Pero es momento de que lo partamos al mismo tiempo. A ver a quién le queda más bonito. El tuyo parece más a la noche de perico. A ver. Ok, Ana va a pasar a probarlo. Te veo. Es el Ferrero me pasó. Por favor. Empóquete en el Ferrero. ¿Cuándo es lo más importante? Disgusting. We'll see. A ver, a ver, a ver. Es que el de la Lucha está muy duro. Pártelo, pues. Es muy duro. Es que se me pasó un poquito la tuya. Pero uno al diez. Lo chita un siete. Siete, sí. Ok, ¿y este? Un real. Ana. El de la Lucha. Está pasada. Sí, un siete. ¿Y el mío? Un ocho. Ok. El de la Lucha yo creo que un ocho. Este de Kenia un diez. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. No olviden pasar por nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Tampoco olviden que lo cha... Tampoco olviden suscribirse a nuestros anales que están apareciendo aquí en pantallita. seguirnos en nuestros Twitter. Aún no tenemos final como pueden notarlo. Pero bueno, hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Adiós. No enfoca. No enfoco. ¿Dónde vamos? Al súper. Solo 15 minutos. Nada más en mucho. 15 minutos. No, no es de poquito. Está grande el súper. O sea, que se te hacen poquitos. Poquito tiempo. Qué narcisismo viéndolos aquí en la pantalla. Sí, sí. Sí, sí, sí.